¡Suscríbete al canal! 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 magia, si bien seguro bueno, pues es que como dice, fue una gran experiencia ya que fue la primera vez que hacíamos una grabación en el estudio y la situación también fue de que este, por parte de la, ahora si que este, nosotros con la música que ya teníamos, era con lo que tocábamos y nos dimos a conocer ya después fue que se hizo la grabación porque estuvimos mucho tiempo con el material tocándolo en varias partes o sea, en los estados más alrededor y esto fue lo que nos dio como que pues ahora si, nuestra publicidad, y ya de ahí después fue la grabación y afortunadamente pues si tuvo mucha aceptación así como dice este eligió pues esa fue nuestra primera carta de presentación las presentaciones en vivo y corrimos con la suerte de estar tocando cada ocho días cada quince, cada mes ya sea, más más de fuera lo que fue Hidalgo, Toluca Tlaxcala Puebla todo eso yo en esta grabación no, no fui partícipe porque salía al extranjero y en ese tiempo pues Osvaldo fue el que que me bueno, quedó en mi lugar y estaba el otro guitarrista Jesús Nava que él ahorita radica en Monterrey que nos hubiese gustado que también se incorporara pero pues por desgracia de él estar lejos Rafa, Rafa el tecladista también pues ya se dedica a otro a otra cosa y José Luis Ramírez pues hace tiene un año que falleció el que era el del violín por eso ahora Jorge es el que pues está sustituyéndolo con el violonchelo en esta parte pues después de que se grabó pues yo ya regresé al año y se cambió se volvió a modificar los integrantes y volví a regresar y fue cuando se grabó el segundo LP que es Salón en este caso ahorita por el momento estamos promocionando pues la reedición que Toad nos hizo este año de Torre Eternal Sorrow y es el que estamos presentando más una canción extra de La Lone que se está presentando en vivo más que nada ese es el el proyecto por el momento si si y ya el material de La Lone pues ya lo vamos a empezar a trabajar nuevamente para tocarlo en vivo que sean los dos discos que se presenten en vivo y más sorpresas a a futuro que esa es la intención de grabar un nuevo material bajo el sello de Dark Glass Records ok a ver a ver qué sale ahora con el violonchelo al frente ¿no? no es que de verdad la banda que nos esté viendo que no conozca lo que hace Mar de Dolor sí que en ese par de materiales y que por fortuna digo pueden encontrarlo tal vez ahí en las plataformas digitales en en YouTube pero la recomendación que siempre les voy a realizar es que adquieran sus materiales científicos más allá de la magia que tienen bueno van a escuchar de mejor forma lo que está aquí plasmado en este en este par de materiales unas atmósferas melancolía rabia y ese violonchelo precisamente que está ahí vaya pues deleite escuchar este par de materiales y aproximadamente presentaré la video reseña de estos materiales entonces la banda que nos esté viendo está muy al pendiente pero me gustaría que los escuchen y cuando se presenten las video reseñas bueno ya intercambiemos nuestros puntos de vista sobre este excelente par de materiales llega bueno me comentas mi buen José regresas comienzan a trabajar en lo que fue el segundo material Alon que pues y fue de igual forma de igual forma fue por ahí va empezamos a tocarlo en vivo exactamente fue el mismo el mismo proceso pero fue menos tiempo porque ya teníamos el contrato con 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 Javier Torrija y desde ahí nosotros también eso fue nuestra carta de presentación que se trabajó otras nueve rolas y se tocó en vivo cambió nos arriesgamos como como lo comentábamos la entrevista pasada con Metalión Radio que nos arriesgamos a cambiar un poco lo del concepto del Torre Eternal Zorro musicalmente no es un poquito más agresivo melódico ya con la influencia de Osvaldo ya con la influencia de Jorge todos los que participamos pues este salió ese resultado y créeme que yo siempre he dicho que está un poquito infravalorado porque si lo escuchas para esos años era un algo muy muy adelantado a su tiempo y ahorita pues yo les he comentado a los muchachos que hay que recobrarlo porque está competitivo a nivel de cualquiera ¿no? de la actualidad nada más hay que pues obviamente trabajarlo que soy que escuche un poquito más actual y pues esa es nuestra próxima tarea ¿no? eso va a ser increíble de hecho en el en el primer disco para completar el tiempo que requeríamos para toda la grabación se hizo otra canción que ya fue este con la influencia de Osvaldo y ya o sea fue una como un paso ¿no? un paso a lo que venía esa preparación porque fue la rura de Ina Philly la última es el el parteaguas a brincar a lo que venía como que está entre gothic metal melódico ándale así ¿no? entonces eso fue como que el trascender al siguiente al siguiente LP ahorita pues ese es el reto ¿no? para las nuevas grabaciones pues ahora ¿qué vamos a arriesgar? eso va a ser la puerta cerrada Fer por el momento ya estaremos contigo nuevamente sí no pues claro desde luego tiene que estar aquí y pues yo encantado de saber qué es lo que van a presentar próximamente que pues estoy seguro que será un gran material pues ya con toda esta experiencia que traen de grabar dos materiales pues cuántos años trabajando ustedes más allá de la pausa que tuvieron posterior a este lanzamiento de Alone en 2003 regresan y pues como comentábamos en un inicio regresan con todo con todo y van por todo y próximamente ya vi que van a estar ahí en algunos otros eventos este platíquenme de esto cómo ha sido la respuesta que ha tenido el público hacia ustedes que pues yo he visto que ha sido buena pero me gustaría saber cómo ustedes han recibido esa respuesta pues la verdad la hemos recibido bueno de mi parte pues así magnífico porque principalmente hay de lo de la gente que estaba ha ido asistido a las tocadas pues son fans de hace 20 25 años entonces pues ya saben qué es lo que uno toca y pues finalmente ellos llegan a pues quieren escuchar eso en vivo y saben que en vivo pues uno pues revienta adrenalina y das todo y la magia fluye como decían hace rato mis compañeros sí además digo la magia de la música tiene la cualidad de transportarnos o de llevarnos a ciertas situaciones de la vida entonces yo creo que muchos de esos rockers que ahorita nos están escribiendo y siguiendo pues también tuvieron ciertas vivencias importantes ya sea en una tocada o escuchando la cinta cuántas pedas no se nos han puesto nos pasamos una velada y era cuando había que rebobinaba y rebobinaba toda la noche lo escuchamos como 20 veces o más o más yo me dormí cuando iba 20 20 veces y 20 botellas de tequila 20 botellas de tequila no hombre y yo con el con Doom o sea todo iba pero perfecto ya nada más faltaba salirse a correr al cerro como un igual y sí y sí este pues ¿qué les hizo regresar pararse nuevamente frente a su público y presentarse frente a pues nuevas generaciones pues en primera pues no teníamos el plan Javier Torrija nos invita a la reedición que se fue a una conferencia ahí en el chopo en febrero sí y de ahí pues todo surgió porque al final de cuentas era eso lo que comentábamos ese día porque nos hicieron entrevistas también para algunos youtubers para otros canales que pues era tanta la emoción que nos dio que al final de cuentas se reeditaran y nada más era cuestión de ajustar tiempos ajustar tiempos por lo del trabajo todo eso pero mira ya gracias ya estamos encarrilados y pues a ver hasta dónde topamos porque al final de cuentas es lo que siempre hemos platicado te puedes retirar un tiempo un año dos tres pero no te puedes deslindar de algo que te apasiona y yo creo que a nosotros en lo particular nos ha apasionado mucho crear música tocar Osvaldo yo estuvimos tocando con bandas de covers de rock elige un proyecto mi hermano con otros músicos entonces no te deslindas totalmente como que tomas más experiencia y también tomas un poquito más de influencia de otros géneros y también pues la convivencia con otros músicos yo creo que eso también es parte importante de la carrera de todo músico no nada más conformarte en tocar con tus compañeros sino también en expresarlo a otros niveles y con otro tipo de músicos el que lo que sea ya eso cada quien su decisión pero regresamos más que nada por la revisión y se nos hizo buena idea buena idea de recobrar de recobrar las 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 ganas de volverlo a hacer entonces este tercer material que esperemos que sea lo más breve posible pues vamos a trabajarlo con el corazón como siempre lo hemos hecho hombre genial genial lo que sí nunca me quedó claro porque ese bueno la banda desapareció así de la escena de un momento a otro pues los materiales bueno ahí quedaron siempre estuvieron pero fue algo así como como que te acuerdas de aquella banda este como algo pues un tanto más under como hasta pues piezas a veces decía pues es una banda de culto escúchala yo realmente tiene poco tiempo que le entré no sé unos exagerando unos 15 años y pues qué onda con esta banda qué pasó con esta agrupación este disco pues siempre me ha sonado como bien decías tiene pues un sonido una característica que es es algo que lo hace sentir como algo muy actual entonces fue así como que pues qué habrá pasado con esta banda y todo entonces cuando yo me entero que viene esta reedición del primer álbum que pues insisto era muy difícil de conseguir me dio mucha alegría pero más al saber que estaban de regreso platíquenme qué fue lo que ocurrió y bueno cómo tomaron este proceso para pues ahora sí que armando todo para pues nuevamente estar frente al público pues mira la verdad es que ese día que era la presentación en Choco después de muchas entrevistas que nos hicieron varios youtubers gente que no conocía pues llegaron a comprar el CD y pues todo el mundo nos decía van a regresar ¿verdad? van a regresar y van a regresar entonces les digo pues güey hay que regresar yo les hubiera preguntado lo mismo claro y aparte pues todos ya o sea no habíamos dejado de tocar en la banda sí pero teníamos otros proyectitos entonces no fue ni muy difícil porque ya todos teníamos conservamos equipo y pues ya nada más fue decisión y como dice mi hermano Pete simplemente era ajustar tiempos y a darle nos ensamblamos y aquí estamos y de aquí para adelante sí además bueno la banda vamos a decir que descansó vamos a llamarle que tomó un descanso sí y en ese inter pues no dejamos de tocar por ejemplo igual Eligio y yo hicimos un proyecto Jorge y yo hicimos otra banda pues igual tuvo su ciclo dio lo que dio y luego Jorge se fue a Sabantani y yo a Rapto Eligio igual agarró otra banda entonces siempre estuvimos así igual Pepe como dijo pues igual un rato estuvo ahí hueseando Jesús en otros proyectos por la república entonces en realidad pues nosotros nunca paramos y eso es quizá también algo importante que por eso no nos ha costado tanto trabajo este regreso ya no la sabemos entonces ya nada más era cuadrar los tiempos pero pues las ganas están y aquí en van a ti te tratas de contar por qué por qué hicieron la pausa además hay la hermandad que siempre ha existido entre nosotros ese güey es el factor uno sí porque pues yo ahorita que ya comenzamos todas esas allá me siento como hace 20 años más de 20 años que estábamos enseñando porque pues siempre tratamos de hacer un ensayo serio pero también echamos desmadre y nos cotorreamos entre nosotros y todo eso si hay ahí de repente un escalito pues echamos unos traguitos de hasta ahí pero fíjate que a pesar de todo esto que estamos platicando contigo hay algo bien importante que dijiste y si es cierto porque yo como estoy el que contesto en las redes sociales de Mar de Dolor que sí en determinado momento llegó mucha gente a pensar y qué chido ¿no? que somos una banda de culto ¿por qué? porque nos desaparecimos y nosotros no tenemos redes sociales ni nada hasta ahorita que estamos con este regreso con la televisión es como ahorita le estamos echando ahí que unos videos que publicaciones todo eso porque en primera no existía no existía las redes sociales aparte aparte pues si nos si nos conflictuaba ¿no? a lo mejor seguir con las redes sociales entonces mucha gente la clásica pregunta no hay material en las redes de Mar de Dolor más que unos videos subió un chavo que nos hizo el paro no recuerdo su nombre la verdad pero es una página y hay algunas cosillas de poca información entonces con las nuevas leyes de YouTube todo lo bajaron todo lo bajaron y otra persona volvió a subir nada más lo de lágrimas de un poeta que es la única que está ahí esperemos que en breve también hay planes para hacer un videoclip o sea hay un poquito más de ambición ¿por qué? como lo que te comentaba la vez pasada hay que aprovechar todas estas redes sociales los espacios como tú como Metaleon y otros canales nos dan la oportunidad de aprovechar toda esta esta infraestructura ¿no? sí de difusión para que podamos nosotros también expresar lo que nos hubiese gustado hemos platicado que nos hubiese gustado tener esto hace 20 años sí, claro yo creo que si hubiéramos tenido esto hace 20 años muchas bandas de la generación de nosotros pues estaríamos a otro nivel otra cultura de consumo también en México todo eso ahorita se distribuye de diferente manera la música el físico como que ya se vuelve también como es el de culto para los que nos gusta coleccionar todo eso entonces pero también hay que participar ahorita nada más estamos en Bancard Mar de Dolor y están los dos sedes ahí subidos para que quien quiera descargar pues con toda confianza ahí y pues apoyar es que ese es el factor número uno apoyar a las bandas apoyar a las bandas ahorita es lo que lo que más se puede recomendar si no por la distancia yo creo que si vivimos aquí cerca no hay como vernos en el chopo te damos un material o pasen con Torrija y él también si claro tiene esa distribución entonces ahí con él chopo pues ahí con él y nosotros podemos distribuirlo por otros medios no hay límites para que no digan no pues es que no puedo nada más avisen están las redes sociales y nos ponemos de acuerdo y se los llevamos a algún lugar claro ahora sí que eso es lo de menos quien quien quiere el material lo va a conseguir por un lado o por otro pero lo va a conseguir entonces yo insisto la bata que quiera hacerse de estos materiales bueno pues ahora sí que no espere más ahí están las redes sociales de Mar de Dolor y también pues ahorita que comentas les voy a compartir las redes sociales de Javier Torrija TOAG Records que está de regreso entonces para que tengan este par de materiales también está en las redes sociales de Dark Glass que entonces próximamente el nuevo álbum saldrá bajo este sello platíquenme de este de si este nuevo álbum ya tiene nombre tienen pues pensado un número de tracks otros nueve pues la primera es que vamos a tratar de hacer otros nueve para que vaya así ¿no? todos los discos de nueve de nueve rolas ahorita no hemos aterrizado muchas ideas pero si ya es en breve yo creo que vamos a empezar a aterrizarlas y empezar a trabajar con eso ahorita pues los ensayos los hemos estado ocupando digo para las presentaciones para hacer el set list de las rolas que se están presentando en vivo y pues este de ahí de ahí a darle a darle a la nueva producción yo creo que máximo a principios del año que viene yo creo que ya te vamos a tener algo aterrizado con todo y sencillo supongo ¿no? ya con su videoclip sí, sí, sí y de lo que te comentaba pues también la ambición de unos videoclipos que también es parte de 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 todo lo toda nuestra carta de presentación ya está el prestig ya están los idis están las presentaciones en vivo entonces también un videoclip ya formal 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 con con Mar Lolo pues ya digo que ya ya se merece no uno los que los que se puedan sí, claro claro porque pues me interesaría ver esa parte pues ya de musical pero ya acompañada con algo totalmente visual entonces ahí la banda que pues algunos otros compañeros de medios que pues se interesen por estar al pendiente de esta nueva música de Mar de Dolor bueno aquí está esta banda que para entonces inicios del próximo año estará dando a conocer avances ya de lo que vendrá siendo esta nueva producción este nuevo material me comentabas entonces viene por Dark Glass nueve tracks el estilo pues ahora sí que es la incógnita esa es la incógnita yo creo que también la sorpresa porque pues todos estos años de de tener mayor influencia musical yo creo que se va a ver reflejado ahí no sé un Frankenstein ¿no? pero sigue con su estilo y su feeling y no perder la línea más que nada porque pues yo en lo particular pues yo admiro aquí a mis compañeros músicos de toda la vida ¿no? yo creo que eso es parte de de lo fundamental que que nos ha hecho seguir ¿no? las ganas el relajo que como siempre ha dicho mi hermano Jesús ¿no? que aparte de de ser compañero de grupo de banda de conciertos y todo eso pasas a ser parte de la familia y eso es bien 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 importante sí y eso se nota esa confianza exactamente exactamente y es lo que es lo que veo que pues o sea al platicar ¿no? te das cuenta si hay alguna fricción si si pues como que las cosas como que no andan bien pero pues todo lo contrario con ustedes me da muchísimo gusto que después de tantos años estén de regreso y pues con toda esta energía para pues transmitirla hacia su público entonces ahí para estar al pendiente de las redes sociales de Mar de Dolor la gente que aún no lo sigue bueno les recuerdo las redes están aquí en la caja de descripción los próximos eventos que tienen en puerta ¿dónde van a ser? para Mezcali Mezcali aquí en MDF no me acuerdo el 21 de octubre el 21 de octubre y ahorita están por confirmarnos en Tlaxcala con Tlaxcala en Apisaco y hay tres personas que están interesadas acá en Toluca igual si vamos por allá pues ahí te vemos ufa ufa hombre pues claro claro vamos a estar al pendiente ya 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 está un mezcal ahí preparado así que ya en cuanto lleguemos allá a Toluca ahí le caes así que ve reposando de aquí a esas fechas no hombre claro que sí claro que sí pues también sirve de que lleve estos disquitos porque les hacen falta unas firmitas sí sí claro gracias sí 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 entonces ahí para para estar al pendiente de estos próximos eventos pues de verdad yo les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para platicar con su servidor sobre pues lo que traen actualmente en cuestión de planes y pues desde luego la promoción de estos dos materiales que tienen en su discografía que insisto la banda que nos esté viendo escuche la música de Mar de Dolor es una banda muy interesante una banda que tiene una propuesta muy original crean que lo van a disfrutar sobre todo aquellos fans de del doom del death de lo melódico es una bandotota mar de dolor y desde luego que si van a estar presentándose cerca de donde ustedes viven pues láncense inmediatamente a ver esta bandotota pues les mando un fuerte abrazo vamos a estar en comunicación y pues próximamente insisto estaré en contacto con ustedes para este par de videoreseñas de los dos trabajos así es muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes y un gran honor pues ahí estuvo Mar de Dolor síganos escúchenlos apóyenlos compren su mercancía oficial que eso es muy importante pues nos despedimos con esto mi nombre es Fer y nos vemos pronto con más Metal Mexicano no olviden suscribirse y compartir que es muy importante hasta la próxima